¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos al lío, me he cogido ya un montón de quests ¡Uy! ¡Hostia! Mira que he ido a comprar y no me da cuenta No he comprado una cosa muy importante Una muy buena pregunta para... Bueno, que tengo que comprar una cosa ¿Pobreza? ¿Que me va sin pobresar? ¡Se loco! Bueno, creo que... Contra mi... Me mide bien Y pongo mi cliente a cada uno y ya está No tengo más rollo Es ahí Y es ahí Hijo de nuevo me baja y la chorrea me ha sudado ¡Hace una calor! ¡Uepa! No sé... ¡Ahí! ¡Hace una calor muy exagera, eh! ¡Muy exagera! ¡Bueno, pues! ¡Vamos al lío! ¡No nos vamos a dar a volta! ¡Ni nada por el estilo! ¡Vamos al lío! 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 Tengo que matar... Mature with Toe World Tide, y with Toe World Tide. Bueno, pues ya hemos ido a lo sucio dicho. Esa es la larga parte de hoy. Que rica y ladrando, hombre. Oh, que coraje me dais. Mira que me mato. Mato mejor que antes, como es normal, si no lo han toqueado. Ha subido alguna estadística y cosas de esas, pero vamos. Y se nota que va mejor que antes. Yo por lo menos creo que va mejor que antes. Y ya como corren. Ah, vale. ¿Estás atacando? Coño. Quería que huyan de mí. Vale. Afro ya parra que yo, guapo. Toma, toma. Toma, 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 toma. Vale. Aquí vamos a usar esto. ¿Esto qué hacía? Ah, vale. Eso. Digo que puede hacía eso. No. Cuando entra, entra. Ahora tengo que matar a otro. No, no puedo matar a otro. No, por aquí. Epa, esto, esto, esto. Queda la legión. Ah, mierda. Para. O de la legión, digo yo. Del evento. Ahora se encuentro ahora, ahora de los otros. Ah, son estos. Tirar un botijo de eso. Sí, en botijo. Cabrón. Pues te voy a reportar. Te voy a reportar porque es detrás de la punta de la polla de que los botijos estén campeando en los sitios donde hay que... En los sitios del evento importante. Hombre, está por culo ya, la fue la botijo. Aunque luego los geminos hacen una mierda, pero por lo menos... Es reportar. Encima se va el cabrón. Se va el cabrón a por... Vale. 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 A frío parraquillo. Sabrina. Si no me haces Si quedan no sin mp Si quedan no sin mp Adegon matar Broomy Spine Matura Broomy Spine Crespo Toma Vale A mp Si no me haces Por que que desce Vale Bueno, a ver que he tenido que cortar el video, no me he dado cuenta, pero ha pasado como 4 horas de entonces, ya que estaban instalando el aire aquí en mi casa, y pues tuvimos que cortar el suministro de luz para que el técnico pudiera seguir con lo que es la instalación. El caso es que vamos a seguir con lo que estamos haciendo, que es matar, matar, matar y matar, así que vamos al lío, y vamos a darle caña, que es lo que nos gusta. A ver, no estoy grabando con WTF, debería haberlo activado para ver que tal va, pero no me he dado cuenta porque quiero probar próximamente que es un video testeando varios programas para reducir el ping. Me habéis dicho varios, Reduce Life, WTF, y creo que había por ahí otro, y no recuerdo bien el nombre, pero quiero probarlo para ver que tal, eh. Y bueno, y lo típico, pues, testearlo y ver cuál es el mejor y es que es más fácil de usar. Yo WTF, muchos me decís que era un problema, no sé cómo era pañal para que haya un problema. Yo uso base WTF y no me da problema en nada, de hecho se nota bastante, eh. Pues se nota bastante que el ping me lo ha reducido, se nota bastante que el ping me lo ha reducido, se nota bastante, sobre todo en clase como puede ser el gunner o el asesivo. Pero vosotros mismos me decís que era fallo, no sé en qué era fallo, la verdad. A mí me va bien, la verdad, me va de lujo y demás. Pues aquí hay otra misión que es la de Playful Safari y Tratera Safari. Son los bichitos que hay así pequeñitos. Ah, no, pues esos no son. Entonces, ¿cuáles son? Ahí están, eso. Los trateres es el fire. Los fervos. Los pukas. Toma, toma, patrillo de bomba. ¿Dan objetos? Sí. ¿Ya está? Pues ya está. Vamos a dejaros a ver. La misión. Aquí hay una misión de mandraga. No sé. Esto es para ir a... Joder. A... A Sky Fortress. Sí. Aquí tengo una misión. Vale, se ve que es la que hay de Sky Fortress. Que no la tenía que ir a coger. No sé por qué, pero bueno. Vamos a entregar la otra misión que tengo. La azula que ya he hecho para que me den buena chicha de experiencia y subir. Vamos a matar caña. Eso, eso. Nosotros atacadme. Si os va a dar lo mismo. Os va a dar lo mismo. Podría usar retumbro. Como estoy aquí al lado y... De hecho quiero guardar retumbro para otra cosa. Mira que guay. Ahí el barco hay aparcado. Mola, mola, mola. La verdad es que al final apenas usamos la ala en estos sitios. Así que de verdad... A no ser que vaya un abismo. Que de hecho hace tela que no piso el abismo. Es un mapa que va porque tiene que ir para hacer una misión. Pero luego apenas lo toca. No sé que vaya a ser asedio. Es curioso la cosa. Joder, macho. Usé de artefact. Generar tu madre. Hay que usar algo, va a ver. Vamos a ver. Aquí está en medio. Vamos para allá. Vengo a ver esa gilipollas porque no encuentro. No creo que sea eso. No creo que sea para reparar esto. Pues sí, es para reparar esto. ¿Y yo por qué no he hecho esta misión antes? Pues como no como... Ah, que lo pone por el nivel. Pues la misión no la tengo yo ni hecha ni cogida con... Con mi otro helio, vamos. Ahora está más. ¿A quién pues ya tengo que entregarle la cual? Ah, vale, ahí está. En fin, sin a fin. Vamos. Spy... Ok. Vamos a sacar más misiones. Que creo que me voy a quedar casi a 58. Porque dan mucha, mucha experiencia. Yo tome, así de que tan... De, eh... Veo gente que está jugando al... Al año nuevo y dice... Kille, tío. No veo a nadie, trato solo. Bueno, eso es como para... Hola, pañales. Porque yo pienso que está reventada de pecho. Hola, me... Eh... Pref... Prefiero a esto. I'm glad to see you're well. Porque tengo un equipo que no se puede encantar. Y esto... Esto... Vale. Que poca experiencia. Quiere que iba a darme más. Bueno, ese... Eso. Pues creo que me ha dado de una misión que hay de... De campaña. De salir dorada. Por lo menos para pillar algo más de experiencia. Porque lo que quiero con mi gata es... Es subir de experiencia, como normal. No sé... Me voy a pillar. Tengo... Green Coin. Karun Coin. Y la Timmy, mene. Gold Coin. Mitri Coin de 28. Y luego veré si puedo cambiar la Mitri Coin por algo. Porque es que la tengo en Muerta Risa. No la quiero para nada. Pues me estoy debatiendo entre... Ser un Templario o un Sorcerer. Lo más seguro que me hago un Templario porque el Sorcerer ya tengo mucho Mago. De hecho, lo último que tengo es el Clérigo. Pero también voy a pegarme un poquitín a levear un poco más Clérigo. Si no, voy a... Voy a formar un Overbooking. De peña de leve bajo. Y no quiero eso. Lo que a ver si subo primero a esto. ¿Qué es por ahí? Y ahora el de... El de campaña. ¿Qué es lo que es normal? ¿Cómo veis? ¿Cuál es? Pues mira, soy un... Soy un Diver. Muy bien, killer. Pues tengo que grabar la de Hidden Truth a Mission. Que no os lo he grabado y tengo que grabarlo. Sinceramente. Me lo he pedido y no lo estoy grabando. Ahí está. Sabe, guardando la entrada en el bicharraco. Tengo que matar. Heel Fungi, Wanderin, Mosbyan, Funger. Está el Coral. Lo rojo que no me diga que mate a los Drick Coral. Y te hace un malo en huevo. Así tan funky. Ahora. Vale. 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 Pero esta canción me ha quedado pegada. Una canción demasiado... Bueno, me voy a poner a la ciudad. Ojo puta, no puedo cogerlo. Toma, y se me va a quitar. Toma, y se me va a quitar. Pues cojo esto. Cojo esto. Y ese, pues si me quiere, pues yo que sé. Yo tengo que matarlos. Star Coral. Recordad que atacó de campaña ya las traen grabadas y subidas al canal, ¿eh? Recordadlo. Y entonces tengo que matarlo. Porque me ha quedado la carga niña. No. Ah, pues no. Estaba yo que sí. No sé por qué se me ha metido en la cabeza que sí. No sé por qué se me ha metido en la cabeza. 1 de 7. En serio, no tengo que matar a esto. Star Coral. Ah, que solo funge. Vale, hombre. Use the ring location map. Vale. Tau. Eh, Tau. Bien, también por aquí. O más, aquí es una cuesta. Ahí está. Estos no agresivos. No, esto no es un agresivo para eso Coral de estrella O de siete Mientras voy a ver la cual de campaña Donde hay otro sitio Mirad Esto me ha caído Ah, el orovento de los pétalos Eso Pues sí Mientras voy a ir para atrás Y localizar otro DT Con la perrilla ladrando, macho No, esto es mal Ah, vale Está mal porque no me marca el sitio que está Dice que está en Crimson Hill Tengo mucha cual cogida Y ahora que me quite alguna cual de medio Me va a seguir Vamos Me va a tener esto sombreado Y no me va a encontrar muy bien Donde está Creo que está porque arriba de todas maneras O aquí, según recuerdo yo Pero claro No me acuerdo donde estaba Porque la cual he hecho una vez No puedo No puedo No puedo pretender El acordarme de la localización exacta De la cuesta que hice Pero en Gassin creo que está por aquí No sé por qué Creo que está por aquí No Sí, aquí está Aquí está Ah, pero no Esto es Este es El tercero Este es el último que hay que encontrar El cuerpo del Vadao Así que está por aquí enfrente Espérate de coñazo No tengo nada aquí claro Bueno, a ver si encuentro un puto Star Coral Porque mientras que no acabe la cuesta No voy a poder hacer nada La cosa como eso No Vamos a ver Otro Star Coral Aprovechando De que estos animalitos No son agresivos Es decir Si es agresivo Vale Cuatro De siete Vamos para abajo Y de camino A ver si encuentro La otra estatua Que me dice La cual Que tengo que encontrar Pero El problema Que No sé Donde está la otra Puesto Que tengo Todo el mapa Sombreado Por la cual Es que estoy haciendo De campaña Así que me voy a coger Otro Star Coral Que de hecho Ya debería de aparecer Por aquí Y no aparecer Por aquí Ah, está ahí, está ahí Tiene que haberlo Encondido Vale Aquí está el otro Y vamos por el otro Y a ver si ahora Con esto Ya me Marca Me sombrea Donde está La otra estatua Mi huevo ahí Que tenía que haber usado El mapa Es que me acuerdo Ahora mismo Capullito Capullito Sería idiota Creo que pasa Por mezclar Cuerpo Mezclar cosas Y mezclar Mato Que al final Me hago yo La picha un lío Y me metí Bueno Ya me acordé De que por lo menos Había que usar el mapa Para que la cuerda Siguiera para adelante Y poder usar El cadáver El cuerpo Del balón Que está ahí Delante Que nos vamos a dar cuenta Que no es que esté muerto Oye que se está echando la siesta La siesta en la luz O la que has echado De que tú cuando no te vas a dormir No pones Cuando te despiertas de la siesta No mira el reloj Mira el calendario Este es tu mierda Este es tu mierda Y aquí tengo más bichos que matar Que son los Tan 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 Coraljón trico Y los forajín Coraljón trico Y esto cual era Ah vale Oh pobre chico Son cinco Esto es ese rápido Pero de repente Que tendrían a matar A eso Tío ¿Qué tal Toma 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 ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Está en lugar allá, hombre! ¡Perdón! ¡No puedo abrir el animalito que estoy enmiendo esto, eh! ¡No! ¡Cuatro y cinco! ¡Quítos más! ¡Quítos más! ¡Con los que me meto! ¡Vamos por ahí! ¡Pero me quedan los fungos que son tres! ¡Mira ahí tengo atrás uno! Te pego un navajazo Y te dejo manco Vamos rápidamente A la cosa de campaña Vamos acabando ya Aunque yo ya lo tengo grabado Y subido y todo Joder Joder Dame la boca Primo que me matan Que te pincho Y ya está La mano para atrás Vamos para atrás Antes de ganar cual Si, si, si Piripiri Es calor Dios mío Es calor Tengo varios proyectos en mente Para el canal Pero Por falta De tiempo Pues Me tengo que tener trabajo Porque estoy acabando un curso Muy importante para mí Y Tengo que Bueno Que ocuparme a 100% de eso Y claro No le estoy indicando Al canal Bueno Así en el canal Le dedico Estoy todo el día Con mi móvil En las redes sociales Viendo vuestro mensaje Publicando cositas Ya sabéis que ahí Por lo menos no Eso me lo tengo bien Bien puesto Pero el tema De currarme vídeos Currarme vídeos Guías Cosas que me faltan Lo tengo ahora mismo Un poquito dejadito Por el problema De que me falta tiempo Porque no lo mismo Grabado en el asplay Que me meto Pongo el juego Me pongo a jugar Hago el chorro un rato Me veis Y corto Y a los 20 minutos A media hora corto No Eh Un vídeo guía Tiene más eso Tengo que informarme Este sí vale Este sí Tengo que informarme Tengo que hacerlo Grabarlo Dictarlo Mucho rollo Cogelo ya hombre Eso pues Tardo mucho más Tardo mucho más Tardo mucho más Sobre todo en cuestión De grabación Y edición Porque procuro Haceros La guía Que se me entienda Lo más posible Y hacerlo Lo más amena Para todo Por eso Eh Ahora mismo pues No estoy muy bien Con la guía Y hay muchas guías Que quiero haceros Eso es la última Fue sobre Montar un ordenador Y Oculto bastante Hubo uno por ahí Que no le hace mucha gracia Pero bueno Eso es como todo Dame el chicha ahí Que le ve como un perraco Ahí De la experiencia Ahí hemos hecho Esto mismo No Eso ahí Y digo A ver si llego A 58 Por la polla Hola Sí Hello Mi cosa Porque quiero esto Hola Bien Siempre Estás cautivoso Hola 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 Hello Hola Mi mojo Lo que tengo mejor Pues bueno Poyuelos Pues Con esto Y mi cocho Hemos acabado ya El last play De hoy De Iketa Así que os ha gustado Así os ya sabéis Un last play Super last play Del EVEO Y ganar experiencia Para mostrar un poquito Donde levear Y para ti Para tan En Signea Recordad que tengo Una legión En Asmod En Tiamat Con mi Asmodians Y que os está gustando Y que te ha entrando Mucho Poyuelos Y bueno Si ya era nuevo O no era tan nuevo Estás invitado a mi legión Que más Recordad que estoy en todas Las redes sociales Twitter Facebook Instagram Google Plus Y que está invitado A seguirme Y a compartir el vídeo Y todas mis cositas Que ayudéis bastante con eso Y sin más Pues bueno Ya sabéis Que nos vemos en el próximo vídeo Like y favoritos Y si no no estás suscrito Suscríbete Hasta luego Apoyeros Adiós Adiós